El secretario de la OEA, Luis Almagro, solicitó un encuentro con los miembros del Consejo Permanente para abordar el tema de la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática para el sociólogo Miguel España. Afirma que esperan que haya mayor presión y se invoquen el tema de las elecciones para el próximo año. Porque lo dice también el documento de que se hagan las reformas electorales necesarias para que haya elecciones libres y transparentes, como mandata la Constitución de Nicaragua y también la Carta Democrática Interamericana. Eso es lo primero, mayor presión en el sentido de las reformas electorales. Segundo, mayor presión en el tema de que se deje ingresar a los organismos que observan los derechos humanos para, digamos, dar acompañamiento a los y las nicaragüenses ante la crisis humanitaria y derechos humanos que vivimos. Como bien sabemos, el artículo 20 se invoca cuando se ha roto el orden constitucional en un país y pone en peligro los derechos humanos de las poblaciones que son afectadas por el rompimiento del orden constitucional en los países. Por lo tanto, esto está vinculado también al artículo 21, que son los buenos oficios anteriores a que se puede aplicar. El artículo 21, que es la suspensión de los países que no restauran el orden constitucional y el respeto a los derechos humanos de las poblaciones afectadas. España agrega que también se podría abordar la crisis sanitaria. Lo que ha provocado, según el último dato del MinSA, alrededor de 64, 65 muertos y más de 1.300, 1.400 afectados. Pero también tenemos el observatorio Ciudadanos de la Pandemia, que habla de alrededor de 1.300 muertos y más de 5.000 afectados por el coronavirus. Si esto fuera así, Nicaragua realmente está en una situación de grave peligro. Lo que quiere decir también es que se debe tener una política ahora concertada, consistente, fuerte, para el manejo del coronavirus. Pero igual, esto va a llegar a la mesa de la OEA y esto realmente va a tener que el Estado de Nicaragua que brindar informe y dar cuentas, porque en nombre de la soberanía uno no puede escaparse del tema de los derechos humanos y el buen manejo de las pandemias como en el caso del coronavirus. Noticias 12, Darlen Tellez.